Oye, y luego pues hablemos de Daniel Bisoño, que pues ha estado de vacaciones, ayer subí una foto con esta Micaela, con su hija, y él ha estado de vacaciones en la televisión mexicana, recordemos aquel mensaje donde dijo, ya me voy a la pregada, y ahí quédense, y que no sé qué, y pues ahora su ex compañera de programa, Aurora Valle, acaba de platicar que yo creo que el que le cuenta todo es Pedrito Sola, porque ya ves que Pedrito Sola y Aurora siguen siendo muy amigos, y entonces ella contó que le dijeron pues que Daniel, pues si de alguna manera tiene este apoyo por parte de la producción de TV Azteca, diciéndole, Daniel, vete de vacaciones, vete de vacaciones, te ves muy, este, pues muy desganado, te ves afectado físicamente, creo que te vendría bien un descanso, pero que él no quiere tomar ese descanso, no está muy satisfecho con, con este, con esta sugerencia por parte de, de la producción de Ventaneando, anda como medio, eh, rebeldón, ya sabes que Daniel aparte siempre ha sido como rebelde, entonces, como que ahora que le dicen descansa, no quiere, pero yo sí creo que le hace falta, porque no es el Daniel Bisoño de siempre, no tiene ni la misma energía, la misma voz, ni la, ni el mismo humor, como que le está costando mucho trabajo, y se nota que hace un esfuerzo físico muy grande, y pues la prioridad debería de ser su salud. Sí, caray, debería, sabes que es lo que luego, luego pasa que, que estas personas que, orgullosamente le dicen, soy workaholic, no sé qué, es en el, el trabajo en el que encuentran como su único desfogue, o sea, como descargar su ansiedad en trabajar, y como es algo bien visto, entra como esa angustia de no querer tomar vacaciones, sentir que pierden vigencia, y cuesta mucho trabajo descansar, porque descansar te va a obligar a pensar en qué está pasando realmente contigo, entonces yo siento que de alguna forma es lo que Bisoño se resiste, ¿no? Porque su vida ha cambiado muchísimo, yo creo que el último año puede ser que dio un cambio, ay, muy, muy fuerte, entonces yo creo que él mismo quiere seguir trabajando para estar en la dinámica, y tener en la mente que todo está bien, que todo está normal, que todo está normal, que su salud es la misma, que su fama es la misma, que su reputación es la misma, y es un mecanismo de defensa, ¿no? Por eso ojalá que le den chance de seguir trabajando y que la vida no lo obligue a tener que frenar, ¿no? Por ejemplo, comentaba el otro día, creo que lo, seguramente lo vi en tu programa, que Eugenio Derbez contó cuando se operó, la caída del hombro y todo eso, que eso lo obligó a descansar, o sea, que lo obligó a descansar y a pensar y a reflexionar en cosas, entonces muchas veces la vida te orilla y ojalá que no vaya a ser el caso, ¿no? Sí, porque luego hay esta clásica frase de aquí no está pasando nada, todo está bien, que por qué todo el mundo está preocupado, por qué me están mirando así, pero pues ese es el asunto, que los demás están mirando algo que él no está mirando, y que obviamente es una crisis de salud, en la que a lo mejor él tiene miedo de también perder su posición y perder su lugar en ventaneando, en una de esas también dice, ¿y qué tal que traen a alguien? ¿y qué tal que se cierra mi ciclo? O sea, te haces muchas preguntas, pero pues Daniel Bisoño necesita descanso sí o sí, yo creo que a los ojos de todos es de verlo, o sea, no necesitamos ser médicos, se ve, se ve que necesita por el momento un descanso, y además ha hecho ya mucho dinero y ha construido muchas cosas que no se van a ir de la noche a la mañana. Sí, sí, pero es esas ganas de no parar porque, o sea, si no paro, ¿qué hago? O sea, ¿quién soy si no trabajo? ¿Quién soy si no trabajo? O sea, si es muy triste, es muy fuerte, y ¡ay, Bisoño! Que se recupere Bisoño. Yo lo vi, me caía muy bien, me caía muy bien en la tele y ¡ay, que se recupere Bisoño! O sea, de verdad. Oye, los que hemos tomado, los que hemos tomado terapia sabemos, ¿no? Cuando viene esta famosa pregunta de, defínete, o sea, ¿cómo, quién eres? Y que muchas de las veces, cuando vienes al principio, entiendes que, ah, no, pues conductor, este, y tanto, y trabajo en esto, y gano tanto, y eso no es lo que eres, en realidad. Sí, claro, eso es lo que haces. Exacto. Y eso no te define. Y entonces, pues, yo espero, de verdad, que este 2024 sea un mejor año para Daniel y dé muchísima reflexión sobre lo que está pasando con él.